El Servicio Meteorológico de la Armada de Chile dio aviso de que a partir del próximo lunes 5 de noviembre en las costas del país, comprendidas entre Arica por el norte y Coquimbo por el sur, se producirán nuevas marejadas, caracterizadas por fuertes vientos en el área oceánica que generarán oleaje y malas condiciones de mar, las que se proyectarán como marejadas de componente sur-oeste y rompientes en el borde costero. Se espera que esta condición se mantenga hasta el próximo miércoles 7 de noviembre. Según la Armada de Chile, la magnitud de este fenómeno permite prever potenciales daños a la infraestructura costera, eventuales sobrepasos e inundaciones en estructuras muy cercanas a la línea de costa. El Servicio Meteorológico de la Armada proyectó que en la zona oceánica, producto de los vientos y las malas condiciones de mar, se produzcan olas de hasta 3 metros corrompientes, por lo que se recomienda extremar las medidas de seguridad si se van a desarrollar labores de pesca en altura. Por esta razón, la Capitanía de Puerto de Iquique solicitó a las agencias de naves que operan en el puerto, al personal marítimo, a quienes habitan en las caletas del litoral y a la comunidad en general que concurre al borde costero a adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar que estas marejadas provoquen mayores inconvenientes. La Autoridad Marítima estima además que esta condición climática pueda llegar a provocar salidas de mar en los sectores costeros junto con rompientes en playas y balnearios, por lo que instó a las personas que concurrirán al litoral en los próximos días a actuar con prudencia, respetando las normas de seguridad establecidas para evitar accidentes, prevenir daños en naves, en las propias instalaciones portuarias, en muelles e incluso la pérdida de materiales de pesca.